¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? Esposo, hijos y no quiere decir que sea un macho violador, agresor. Yo tengo madre, tengo hermana, ustedes tienen hermanas, madre, posiblemente hijos y no quiere decir que sea una loca histérica. Estamos hablando de individuos que toman decisiones equivocadas. Los hombres que sufren violencia tienden a guardar silencio en la mayoría de los casos. Vergüenza, su ego se ve afectado, miedo a la opinión pública. Y en la mayoría de los casos, los hombres no suelen ni siquiera pedir una sanción hacia las mujeres que son agresoras. Las mujeres también agredimos. Nosotras celamos, perseguimos, acechamos, revisamos teléfono, hostigamos, asediamos. O sea, nosotras también tenemos conductas muy dañinas. Igual que el hombre, porque es un tema de humanidad, no de genitalidad. Entonces, los hombres que se sientan agredidos, denuncien. Las mujeres que se sientan agredidas, denuncien. E indistintamente de la decisión de denunciar o no denunciar, busquen ayuda. Si usted no es feliz en una relación, salga de ahí. Todas las víctimas de violencia de género van a justificar la violencia de su pareja. Todas las víctimas que pasan o todas estas parejas que pasan por esta situación van a alegar teorías de por qué pasó lo que pasó. Mi culpa, su culpa, pero él no tiene la culpa, pero ella no tenía la culpa. Al final yo fui el responsable, esto es un experimento. Va a alegar algo, porque eso es parte del proceso de ser víctima de violencia de género. Yo soy Aini Batista, terapeuta sexual y de pareja. Muchas gracias.